Yo, yo, malaga y sol, llega un lagán Aguas, aguas, culigay, y el kiki, kiki La ni buena ablu Y no lo vamos a acordar Y no amenazan Na' niquiri gata aquí Na' niquiri gata aquí Y ene gudadamu fe Na' niquiri gata aquí Ya' niquiri gata aquí ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!